Hola a todos, bienvenidos una vez más a Call of Duty Black Ops 2 y el día de hoy tendremos que hacer segundas oportunidades en Yemen y asegurar al beat no será algo sencillo, pero tratemos de que sea fácil para nosotros ¿Qué? Recuerda que aquí siempre me dan información y demás, pero ahora solamente es protegerla Ok Ah, pero esos tipos ya los derrotamos, ¿o no? Bueno, por lo menos peleamos Hace una hora el agente Farid en el archipiélago de Yemen se enteró de que uno de los principales expertos en celerio está cautivo en un pueblo Y debemos protegerla, ¿no? Ok Este científico podría ayudarnos Hay que mantenerlo con vida, entonces Nuestro VIP está preso en las montañas Hager, en la península noroccidental de Socotra Podría estar en cualquiera de estos recintos, en cualquier caso el lugar está lleno de insurgentes Buscarlo, protegerlo y sacarlo Es un secuestro de libro Una cosa complicada, la verdad Ok, 10 minutos o menos Cuando hayan escarado los acantilados, lo rociaremos con gas Peinen la zona hasta encontrar al VIP Miren debajo de las piedras Ok Cuando lo encuentren, llamen a Kraken Y el comandante Mason se encargará de la extracción Eso es almirante, cuando reciba la señal, resistan hasta mi llegada Este científico podría ser nuestra única posibilidad de piratear el dispositivo de celerio Vamos Temente, ¿no? Ok Veamos que tan fácil se me hace Si se me hace muy fácil, avanzo en la campaña Si no, es lo mismo de siempre Ok, objetivo Asegura el VIP para la extracción Isla de Socotra, Yemen No sé si será justamente la isla esta en donde hay altos prisioneros en Rusia No sé, la verdad Yemen no me suena para nada De alguna locación del mundo O de alguna parte Eh, puntos de extracción, ¿vale? Pero algo más Que me quieras decir Asegura el VIP y lleva el punto de extracción Ok Debería ser factible todo esto Si me dejas avanzar, por supuesto Genial, gracias Te agradece que me ayudes Segundo oportunidad Isla de Socotra, Yemen Luz verde a la extracción del VIP Los necesitamos con vida Gas lacrimógeno desplegado Presencia civil minimizada Ok Hay que avanzar, muchacho No es fácil, pero es la tarea que hay que hacer ahora Ok Uy, siete minutos Eh, este mapa sí me lo conozco Más o menos Tampoco soy experto Refuerzos aliados listos para apoyar Sí, sí, sí Por aquí debe de haber Algún que otro tipo Están arriba Están arriba Están arriba Oh, abajo Muy bien Muy bien Muchacho Uy, 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 uy Ok Bien, 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 bien Aquí no hay nada Ostras Vienen contra mí Vale Ostras, 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 ostras Vienen, vienen, vienen todos contra mí Eh Cuidado Por aquí Ostras Ahora también los drones Cuidado 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 Destruido Ostras Ey, ey Eso No soy experto, eh Pero Debería tener Ciertas habilidades Uy, como para eliminarlos Para la infantería Ostras Creo que aquí arriba es donde están Muy bien Perfecto Busca el VIP Ok, creo que por aquí Ok, bien, 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 bien Lo estamos haciendo genial Mediáticamente hablando Uy, lo tengo que hacer más rápido, ¿no? Eh Por aquí debe de haber un VIP Ay, maldosea Corre, corre Corre Corre, corre, dispara Eso Vamos, vamos, vamos Eso Necesito Ah, faltan dos, faltan dos Corre, 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 corre No, no puedo, no puedo No puedo eliminar eso ¿O sí? Por favor Por favor Vamos, vamos Vamos, vamos Eso Perfecto Uy Vamos, vamos, vamos Eso Ostras Vamos, vamos Eso Uy Corre, corre, corre Recubre Recarga Creo que otra Bien Vamos, vamos Vamos En serio, ¿por qué? Les cuesta mucho eliminarlos Muy bien Corre Ay, por favor Ay, por favor Ay, no, no, no No me Señal perdida Paso infantería En serio Muy bien Ahora necesito Necesito cargar Bien Aquí arriba hay otro Perfecto En lo que carga Vamos Vamos a neutralizar a la infantería Bien Bien Ostra Corre, 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 corre Aquí Vamos ¿Quiénes son ustedes? Somos Somos para rescatarte Así que No preguntes ¿Qué? Reasignando efectivos Raptor 1-1 Extraigan al ¿Qué? ¿Hacia dónde? Vengan conmigo ¿Cuál es el plan? Diríjase a la zona de extracción Chloe ¿Quién es el plan? Raptor 1-1 Cerca de la zona de recogida Raptor 1-1 Esperando para extracción Corre, 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 corre Vamos a neutralizar a la infantería Uy, no sé si Diríjase al marcador Chloe Atacando a la infantería enemiga Muy bien, muy bien, muy bien Un compañero se está desangrando Vamos a neutralizar a la infantería Otra No, no, no Esto no es bueno Disparen, disparen ¿Por qué? Los gafones no disparan Ostras Esto no es bueno Ey, sí, sí, sí Ya, lo que tú quieras Ey, ¿la extracción? Ok Ah, eso sí, acá Vamos Diríjate al marcador El marcador El marcador está aquí Ay, por favor Sí, ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé Ay, por favor Es que no tengo Comprometido por fuego enemigo Misión fallida No No pude hacer nada literario Bueno, fallé Fallé sin formato He fallado muchas veces Intentar Vamos Puedo hacerlo bien Sí Pero Esto me complica demasiado El hecho de que Me dejes aquí Los necesitamos con vida Gas lacrimógeno desplegado Presencia civil minimizada Ok Vamos Una vez más Casi siempre En el segundo intento Lo logro conseguir Pero Es que Van apareciendo Ocho rumiles Rumiles No es un número Ya sé Ah, por aquí Por aquí Corre, corre, corre Creo que estaba por aquí Uy Corre, corre Ok Cambia No está aquí Ostras Ok Vale Vamos Busca Aquí Aquí adentro Aquí adentro Aquí adentro Normalmente Ostras 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 No, 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 no Este me ayuda Este me sirve Le rastro Vamos Carga Eso Ostras Muy bien Muy bien Por aquí No, por aquí No, por aquí No, por aquí No Por aquí Ostras Ostras Vamos Eso Ostras No, 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 no No voy a dejar Que eliminen Este soldado Eso Uy Dime que por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Por qué no puedo correr Como solía correr antes? Ok En serio ¿Quién me dispara Y por qué me disparan? Ostras No Maldición No me gusta Muérense Eso Ostras Bombas Bueno Granadas Más que bombas Otras Otras No Esto no es bueno Hacia el otro lado Muchacho Corre, 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 corre Bien Aunque no lo estoy haciendo bien En realidad Estoy cometiendo todos los errores posibles Creo Vamos Bien Necesito Necesito Sacarla de aquí Ostras Baja confirmada Ahora ha caído Dame Eso Necesito Eso Genial Vamos Tranquilo Karma Bueno Karma Vamos Sígueme Tranquilo No puedo Eso Ven 7 Ven Ven Puedo Seguirlos Raptor 1-1 Cerca de la zona de recogida Raptor 1-1 En tierra ¡Ostras! ¡No me sigue! ¿Por qué no me sigue? ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Ha caído! ¡Amenaza eliminada! ¡Ostras! ¡Ok! ¡Ahora vengan para acá! ¡No, para acá no! ¡Vamos a neutralizar a la infantería! ¡Aca! ¡Avancen conmigo! ¡Protéjan al VIP del fuego enemigo! ¡Aquí! ¡Vengan, vengan! ¿Por qué no vienen? ¡Ostras! ¡No protejan al VIP! ¡Acaído! ¡Vamos a neutralizar a la infantería! ¡Párale! ¡Eso! ¡Sí, ya! ¡Avancen, avancen! ¡Corre! ¡Eso! ¡Ay! ¡Protegerlo es más difícil de lo que crees, eh! ¡Ven, ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No es fácil! ¡No es fácil! ¡No es fácil! ¡Ahí soy el VIP! ¡Corre! ¡Gran trabajo, muchachos! ¡Convertirme en el VIP! ¡Nunca lo había hecho tan fácil! Bueno, quizás no parecía sencillo, pero lo logramos. ¡Eso me convirtió en el VIP desde el inicio hubiera sido extremadamente sencillo. ¡Cita ciega! ¡Rescata el VIP! ¡Esto me hubiera hecho dados desde el comienzo! ¿Por qué no lo hicimos así desde el inicio? Yo convertirme en el VIP de escapot y que se quede en todo. Pero protegerlo es complicado, más que rescatarme a mí mismo. O sea, la salvo con un personaje y la joya de forma inmediata ya me convierte en ese personaje para poder huir de la forma más rápida y eficientemente. ¡Excelente trabajo, Mason! ¿Lo ves? Trabajo satisfactorio. Siempre es bueno trabajar con ustedes. Aquí vamos a una misión principal con Woods. Ok, capturar a Manuel Noriega. ¡Hagámoslo! ¿Por qué no? Tenemos tiempo. Siempre hay tiempo. Tranquilo, muchacho. Estás bien. ¿Por qué ha tardado tanto? Empezaba a pensar que no lo lograría. ¿Qué coño hacía yo allí? Él es good, ¿no? Los muertos no sufren. Por eso usted y yo seguimos aquí. Sufrirá conmigo. Tiene un plan para usted. Lleva 30 años trabajando en él y cuenta con que usted irá a por él. Un momento. Frank, ¿tiene información? ¿Recuerda el colgante? Desapareció. ¿Qué cree? ¿Que le salieron patas y se largó? Este tipo conoce todos los ángulos, todos los pasos que usted va a dar. Se va a cargar a 20 o 30 millones de personas. Como si eso fuera devolvérsela. Ha estado por su hermana. Mató a mi padre. Para llegar a usted. Con él nunca hay un disparo limpio. ¿Eh? ¿Qué cojones pasó en Panamá? Creía que nos lo habíamos cargado en Nicaragua. Un año más tarde apareció en Panamá con el cerdo de Noriega. Fue demasiado para la CIA. La orden de secuestro llegó del mismísimo presidente Bush. Su padre y yo fuimos. Pero no pudieron lograrlo, ¿sí? Ah, no. Es a lo que vamos a hacer ahorita. Estamos viajando en el espacio-tiempo, ¿eh? Eso no me gusta mucho. Porque soy el viejito. Soy el viejito, tal cual, ¿eh? En su juventud. Sí, soy el viejito. Me alegro de verlo, Frank. Lo mismo digo, Alex. Yo soy Woods. Mason es el padre del muchacho con el que está investigando al de las ruedas. Ok. Eh, si corres... Estaría genialísimo. Pero... He visto que en muchas misiones nunca me dejan correr. Ey, ¿por qué no puedo ser yo el primero? Yita, muchacho, yo quiero ser el primero. Ah. Objetivo cumplido. Gracias. Pero... El objetivo me dijeron algo de un tal Frank. Eh, chicos. Hola, Magnite. ¿Llena por mí? ¿Lo tiene? Sí. En la bolsa de deporte del cobertizo. Ah, veremos otras cosas. Y que se supone que yo haga aquí. La mujer parece muy contenta. No le ha contado nada sobre la invasión, ¿verdad? No. Parece que he sido el único. Se enteró por la esposa de Jacob, y la de Steve, y la de Bill. Se imaginarán el cabreo que tiene conmigo. ¿Por qué cojones no matamos a este tipo? ¿Eh? ¿Después de lo que hizo en Nicaragua? Los jefazos están hartos de sus tegemanejes. Pero lo quieren... Ok. Eso no es fácil. Esto no me gusta nada. Bien. Manuel Noriega. Pasa a ser el objetivo falso beneficio. Es una misión estándar de captura y desacreditación. Hay que destruir su imagen y minimizar posibles levantamientos en su nombre. La invasión los distraerá mientras entramos con los Navy Seal. Y no va a ser fácil. Vamos. Los acompañaré fuera. Gracias por la cerveza. Ok. Chantajearlo. Ensuciar su imagen. Pero... Ok. Llega el vehículo de Woods. No creo que sea tan fácil como parece. Me ha tomado la libertad de leer algunos de sus informes. Todo eso de los números. ¿Es cierto que los soviéticos le lavaron el cerebro? Lo intentaron. Oigan. No sé por qué. Pero tengo un fuerte presentimiento de que nos van a empezar a disparar en cualquier momento. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok. No tan así, pero sí. Los niños, papá. No merecen la pena. Tienes razón. Bienvenidos a Panamá. Pringos. Go home. Era una trampa, ¿no? Sí, era una trampa. No hay respuesta. Seguiremos con el plan. No hay respuesta. Seguiremos con el plan. Todo era una trampa. Vamos. 100% seguro que todo era una trampa. Esperaría no morir. Otra vez. Después de rescatar al VIP. Estamos dentro. Los SIL asegurarán el aeródromo y el cuartel general de las FDB para que falso beneficio no escape. Te proporcionaré apoyo desde el edificio 12 del mapa. Corre, Mason. Son novedo ese plan. A mí nadie me ha dicho nada. Buena suerte, Mason. Corto. Elimínelos. Ok. No será fácil. Eso. A ver, por favor. Ostras. Tranquilo, muchacho. Ostras. ¿Siempre y cuando? Tranquilo. Ostras. ¡Mason! Por favor. Ostras. ¡Lanza granada! Debería explotar. ¿Por qué no explota? Por remiso. Otras. No, esto no sirve. ¿En serio? Ahora explotas. Por favor. Debería explotar antes. No, cuando yo ya estoy prácticamente ahí. Ostras. No. Ostras. No. Ayuda. No. Uy. Apreciaría muchísimo el hecho de... Ok. Bien. Siempre y cuando... No exista nadie más hoy. Bien. 85 metros. Tranquilos. Creo que aquí teníamos... Bueno. Tenía un arma, pero... Si yo puedo entrar por aquí. Bien. 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 Bueno. El Call of Duty debería tener un registro de... De extracción. Bueno. Más que de extracción. Debería tener... Un PEM. O algo que me indiquen dónde están los enemigos. No, no, no. Mason. No, no. Perdón, perdón. No. Creo que esto sea la mejor. Tengo... Ya, ya, ya lo sé. Ok. Tranquilo, tranquilo. Otras. Corre, 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 corre. Por aquí no hay más. Eso. Ostras. No veo más. Bueno, igual sí. Tranquilo, Mason. Si, no te mueves demasiado, ostras. Recarga. Mason, no sé si estamos haciendo las cosas... Explícitamente bien, pero... Siento que estamos... Mal. Black Knight. Estoy en el edificio 10. Hay unidades de las FDP por todo el aeródromo. Con seguridad en la trampa. He intentado avisar, pero las comunicaciones no van. Vamos. Mason, corto. ¿Y falso beneficio? Vamos. No tengo tiempo para hacer todo esto. No sé de dónde sacan las herramientas que no se supone que deben tener. Ok. Seleccionar Nightmare. Y... Necesitamos un lugar en el barco. Ok, acabo de lanzar. Ok, no sé si son amigos o enemigos. Hasta que les dispara. Otras. Bien, 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 bien. Dispara, dispara. Eso. Equipo Golf aquí Mason a ciegas. Tejado despejado. Cuidado al disparar. Vamos a entrar por la claraboya. Tranquilo. Otras. FDP debajo de nosotros. Bien. Si los puedo eliminar. Mostras. Debería ser fácil. Debería ser fácil. Mostras. ¿En serio? Cuidado, cuidado, cuidado. Me huele. Los tipos. No deberían. Ay, por favor. Las balas deben pasar ahí. Bien. Ahora sí, ¿a dónde? ¿Ustedes son amigos o enemigos? Ah, pues son amigos. Joder. Avísame. Avísame que son. Avísame que son aliados. No. 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 Cómo te sigo? Ah, por aquí. Aprecio el hecho de que me digas. Justamente que te puedo seguir. Hasta que ya no puedo seguirte. El avión de Noriega va a despegar. Corre, corre, corre. ¡Muchetele con un RPG! ¡Cuidado con el camión! ¡Much a por él! Mostras. No sé, no sé, no sé Me estoy muriendo Dispara Ostras Por favor, quita tu Mención escasa Eso No tengo No, uy, uy, no, no Uy, por favor Eso, sin munición, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Contacto visual Varios blancos fuera del hotel Yo me encargo Vamos Ostras, aquí vi un arma Que me va a ayudar A priori bastante menos, pero Corre, corre Vamos Dime que puedo ir por aquí arriba Sí Oye, eso no es una No, no es una bomba Ya estoy aquí Ahora qué Conmigo ¿Dónde estás, Hudson? Mason Woods Ah, agachados Ah, bien Esto debería ayudar Ey Le podrías disparar, eh Después de todo Asegúrelo Deme un motivo Para volarle en la cabeza Párale Acabar con su reputación Este no es el trato Llámen a su jefe No tenemos jefe Nosotros somos nuestro propio jefe Ok Siéntese en esa silla Hudson Soy Mason Adelante Mason Objetivo asegurado Listos para extracción Negativo Esperen nuevas órdenes Falso beneficio Tiene datos sobre un blanco Nexus prioritario Escóltenlo como MV A la ubicación alternativa Para intercambio Luego hablamos Como que escoltarlo Blanco Nexus ¿Quién vale más que este gilipollas? A mí también me da mala espina Pero prosigamos Estamos perdiendo mucho tiempo Puto Kravchenko ¿Recuerda lo que dijo en Afganistán? A ver qué Escucha y piensa Antes de disparar Como Era una misión de secuestro Y el puto Hudson Dice por la radio Dice que nos llega No es la misión Que es una entrega Un intercambio de prisioneros Y fue entonces Cuando debería haberme dado cuenta Joder En aquel puto momento ¿Qué cojones pasa conmigo? ¿Qué me ocurre? Frank Venga cálmese Cálmese Puto Hudson Debería haberme lo cargado En Vietnam ¿Qué ocurrió? No estoy No me estoy enterando De nada Voy a tener que ver Un resumen De los que hay Pero yo Estuve explicándome ¿Qué rayos Se supone que pasó? ¿Los tenemos que proteger o qué? Mejor a los civiles Que el Nicaragua Están fuera de sí Por culpa de la droga Elimínelos Yo me ocuparé De la basura ¿Qué? ¡Vamos! ¡Putos cabrones de mierda! ¡Eso! ¡Fuera de aquí! ¡Vuélvan a sus casas Y quédense dentro! ¿Ahora qué? Mason ¿Todavía tienen la mercancía valiosa? Sí Vayan al control del ejército Tras los suburbios Los llevarán al punto de intercambio Del prisionero de Jesús No me dejan abrirlo Pero... ¿Qué quieres que haga? ¿Lo mato? No puedo Los suburbios son zona de guerra Necesito estar bien protegido ¿Eh? Denle un arma Denle lo que pide Mason ¿Es un arma? ¿Es un arma? Corto Mierda Pero no le... Ay no ¿Qué hace? Quiero un arma No ha pedido un arma No ha dicho nada Sobre la munición ¡Ey! Me he quedado con la munición Será mejor para todos Que nadie lo reconozca Ahora Muévase ¡Corra! Boots Vaya adelante Yo vigilaré a Noriega Ok Pero... ¿No me dejan abrir? ¿Oigua eres sí? ¡No corren! ¡No corren! Adelante Bueno Igual y correr Es la mo... ¡Ojo! ¡En el balcón derecha! ¡Infantería por todas partes! ¡A cubierto! ¡Tienen un nido de ametrallador en el balcón! Dedica la ruta que mejor le venga No importa que nos separemos Yo voy con la llega E indicando ¡Avancen! ¡Avancen! ¡No! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Ostras! ¡Esto no es fácil! ¡No es fácil! ¡No es fácil! ¡Ir avanzando de a poco! ¡Uy! Hay que disparar en el tejado ¡Arriba Boots! ¡Tienen los puntos elevados! ¡Tejados y ventanas! ¡Lo abierto! ¡Ostras! ¡Sí! 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 ¡Lo que tú quieras! ¡Pero! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Aquí! 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 ¡Eso! ¡Ahora! Tendré que avanzar por aquí, ¿no? ¡Ostras! ¡Corre! 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 ¡Uy! ¡Recupera! 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 ¡Respiración! ¡Eh! ¡Tranquilo! ¡Ostras! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Ostras! ¡En serio no te moriste! ¡Ahora postó, chico brón! ¡Para aquí! ¡Tendemos que atravesar el parque del centro de la ciudad! ¡Corre! ¡Corre! ¡El parque está a la derecha! ¡Aliados! ¡Alto al fuego! ¡Aquí se los van a actuar! ¡Para nada! ¡Ostras! ¡No era lo que yo esperaba, pero... ¡Tranquilos! ¡Ey! ¡No tengo que morir! ¡Ostras! ¡En serio! ¡Por cada movimiento que hago, estoy más cerca de morir que de vivir! ¡Ostras! ¡No! ¡Esto no es bueno! ¡No! ¡Granadas! ¡Granadas no son buenas! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Ostras! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tanquilo tengo un disparo! ¡O no! ¡Ya por aquí es igual! ¡Prosiga! ¡No se pierda azagado! ¡Agáchese y siga avanzando! ¡Ostras! ¡Por dónde! ¡Vamos! ¡Tranquilo que el norte del punto de control debe de estar al pasarla! ¡Muy bien! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Derecha, Butch! ¡Derecha en los arcos! ¡Ok! ¡Uy! ¡No se complica, muchachos! ¡No sé exactamente si lo hago bien! ¡Vamos! ¡Los restos vienen por el oeste! ¡No tengas que alejado de ellos! ¡Vamos, ostras! ¡No sé si lo estoy haciendo mal o qué onda! ¡Uy! ¡Pero es de los míos, no! ¡Ostras! ¡Venga, vamos! ¡No! ¡Puede ser que me arriesgué demasiado! ¿Este mapa no está en Call of Duty Black Ops 4? ¡Según yo, sí! ¡Ay, con muchos disparos! ¡Y ostras! ¡Que me dejan de disparar! ¡Como ustedes creen que... ¡Venga, vamos! ¡Ay, por favor! ¡Si pudiera, ostras! ¡Vamos, Mason! ¡Ya estoy más que harto de este gilipollos! ¡Vamos! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡No, no, no, no! ¡Muy bien! ¡Corre, corre, corre! ¡No tengo tiro! ¡Todo en el edificio! ¡Tienes cinco minutos para deponer sus armas y sanitario! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eso! No veo nada de llegar, ¿eh? De un rato vamos a morir. ¿Qué? ¿Qué sucedió? Nadie me dice nada. Nadie me explica nada. Solo Pancho en la historia y... Y ya. Literalmente, y ya. Escolta, ¿o qué? Hudson, soy Mason. Ya casi hemos llegado al punto de control. Quedan un par de manzanas. Hudson? ¡Mierda! ¡Esto no es bueno! ¿Qué coño pasa con las comunicaciones? ¿Buds? Tranquilo, Mason. La tecnología siempre jodiendo. ¡Shh! Oye eso. Uy, tranquilos, tranquilos. Esto... ¡Ey! Tengo que ayudar. Está malherida, Mason. ¡No! No debería... Poder... ¡Ostras! ¡Mierda, Noriega, oye! ¡Va a conseguir que lo mates! ¡No! Bueno... Eh... Si no, no consigo... Porque me riesgo demasiado más de los... ¿No? Otra vez, otra vez, otra vez. Sí, ya lo sé, ya lo sé. ¡Muélele los sesos a ese tipo! Ok. Cuidado. Que van a empezar a salir estos tipos aquí. ¡Mierda, Noriega, oye! ¡Va a conseguir que lo mates! ¡Máles, Dios! ¡Más ahí! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Qué, ya no hay más! ¡No, no! ¡Sí, sí, hay más! ¡Debemos ir tras él! ¡Sabía que le estábamos dando demasiada libertad! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ostras! ¡No le puedo disparar, ¿en serio? ¡A partir de ahora! ¡Ni siquiera respire! ¡A no ser que le demos permiso! ¡Váyase al infierno! ¡Mierda! ¡Ya hemos estado allí! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ostras! Bueno, salté demasiado antes, creo. Salté demasiado... O sea, porque hay cosas en las que le hago demasiado tarde... ...y hay cosas que le hago demasiado tarde. ¡Tarde y demasiado pronto! ¡Eso! Ahora sí lo hice. Pero... ¡Madre mía! ¡Por un segundo pensé que igual y lo volví a hacer! ¡Corre! ¡No veo el momento de entregar a este cabrón! ¡Corre! ¡Le tengo que disparar ya! ¡No puedo! ¡Sí, corre! ¡Ya estamos! ¡Ey! ¡Extracción inmediata! Mason. ¡Hudson! ¿Dónde coño estaba? ¿Está en el punto de control? ¡Claro que estamos en el punto de control! Señores, su transporte está listo. Por aquí, señor. ¿Todavía tiene la mercancía valiosa? Sí, pero... ¿Quién coño es el plan con Nexus? ¿Qué hay más importante que el objetivo falso beneficio? Tiene que confiar en mí, Mason. Debe hacerlo. ¡Corto! Ok. ¿Lo salvamos? Pero ¿para qué? He cuestionado órdenes, pero nunca los motivos. Uno se preocupa por su unidad y trae a sus muchachos vivos a casa. De acuerdo, Frank. Las cosas no son así. La cadena de mando está jodida. Yo soy un soldado. Recibo órdenes y las cumplo. ¡Oh! ¡Ay, esta misión está tardando mucho más del esperado! ¡Ey, ese señor es...! Es malo. Tiene una capucha roja. No creo que sea el bueno. ¡Oh, en realidad! ¡Hatson! ¿Quién es el blanco Nexus? ¡Hatson! Es él, Buts. El blanco Nexus es Raúl Menéndez. ¿Eh? ¿Dónde está? Debería habernos lo dicho, Hudson. Debería habernos lo dicho. Estamos listos. Traiganlo. ¿Dónde está? Están sacando al hijo de puta. Confirmación visual. ¿Dónde está? ¿Dónde está Menéndez? Ok, mato a Menéndez. ¿Lo hice? Pero... ¿En realidad él era él? ¿A qué viene esa cara de satisfacción? Porque no es Raúl Menéndez. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué pasa aquí? Aseguro que no era él. No, 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 no. ¡Mason! No, 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 no. No, 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 no. Ahora él sabe la verdad. Sabe que con el viejito que está hablando es el que mató a su padre. Su mejor amigo Alex Mason ha muerto. Usted lo ha hecho. Y ahí está su hijo. ¿Entiende por qué? Y va a matar a David. Porque usted debe sufrir como yo he sufrido. Debe morir uno más. ¿Usted? ¡Uts! O el niño. Decida ahora o en 10 segundos todos mueren. ¿En serio? ¿Tengo dos hijos? Ellos. ¿En serio? Yo. Hágalo. ¡Hágalo! ¡Ostras! ¿Y yo no puedo hacer nada? ¿En serio no puedo hacer nada? ¿En serio no puedo hacer nada? Su vida será consumida por la pérdida absoluta. Solo entonces entenderá lo que ha hecho conmigo. ¿El niño también? No lo voy a matar. Al igual que Woods, sufrirá conmigo. Y un día volverá a ver este colgante. Y recordará lo que ha sentido esta noche. Recordará todos los años de... Rabia. Y de dolor. Y cuando lo haga David... Por favor. Búsqueme. ¿Todo para... ¿Para qué? ¿Papá? ¡No! ¡Papá! Factura Manuel Noriega y lleva... No hay nada que pudiera de hecho. No fue culpa suya. David. Su viejo y yo éramos. Ok, él es David. Y el viejito es Woods. Y no conseguimos detenerlo. Las cosas han cambiado, vieja. Acabaremos con él. A ver, yo soy David. Bueno, pasaré a ser David. En el presente, ¿no? Creo que sí. Tras esta misión se fue larga. Hay disponible una nueva misión de fuerza de asalto. Debes completar con éxito la misión eliminación ahora para derrotar el SDC y ganar en fuerza de asalto. Si terminas el siguiente nivel de la campaña, las misiones de fuerza de asalto ya no estarán disponibles. Ok, tendré que hacer esta misión el próximo día para poder continuar con capturar a Raúl Menéndez. Así que sin más que decir, hoy por hoy, dejámoslo por aquí. No sin antes, te deseo un buen día, tarde o noche, dependiendo de cuando veas este increíble video. Hicieron dos misiones. Bastante genial. Rescatar al VIP y tratar de acabar con Raúl Menéndez, que bueno, ya sabemos cómo terminó. En fin. Yo sigo Trunks y te veo en la próxima. Adiós.